Atención Luis Rosario Socias, atención Ministro de Salud Pública, el pueblo dominicano, la crisis no está ahora mismo por la letalidad del COVID, sino por la parte económica que está afectando a las empresas y al bolsillo de las y los dominicanos. Y le explico por qué. Actualmente, bueno, el 31 específicamente, despidiendo el año, tuvimos aquí la presencia del director regional de salud pública, el doctor Luis Rosario Socias, que decía que los medicamentos, atención país, que los medicamentos y las pruebas PCR y las pruebas de antígenos eran totalmente gratis. El gobierno estaba proviniendo. Pues fíjense que ahora mismo, ahora mismo, muchas personas, o sea, los puntos de vacunación y de toma de muestra están abarrotados, abarrotados, pero no hay medicamentos. Entonces, como una persona que le receten 3, 4, 5 mil pesos, que no lo cubren las ARS, va a poder salir de este proceso de COVID o gripal que se está dando en la República Dominicana. Y peor aún, peor aún, oigan ustedes lo que dice el presidente, el nuevo presidente del Colegio Médico de Médicos, del Colegio Dominicano, del Colegio Médico Dominicano, sobre la estafa, no sé si adrede o no, porque ya solo tienen que investigar las autoridades, de que laboratorios y las farmacéuticas y las farmacias se están haciendo millonarias a costillas del pueblo, se están aprovechando, por ejemplo, y esto tiene algo de lógica. Dice él, el presidente del Colegio Médico Dominicano, que te exigen una prueba de antígenos que cuesta entre 1,500 a 2,500 pesos, para entonces poderte indicar una prueba PCR que cuesta de 4,500 a 5,000 pesos. El gobierno la está haciendo gratis, pero no da bastos, y la gente está yendo a los laboratorios privados. Entonces, ¿qué lógica tiene? Porque dice él también que esa prueba de antígenos con la nueva variante Ómicron está dando falsos positivos y falsos negativos. Entonces, después que tú pagas entre 1,500 y 2,500 pesos, tienes que pagar entre 4,500 y 5,000 pesos una prueba PCR, ¿cuánto van ahí? 7,000 pesos, nada más en prueba. Ahora bien, ahora bien, yo le exhorto al pueblo, y reitero, lo he estado diciendo, yo pasé mi segundo proceso de COVID y entiendo que era la nueva variante Ómicron. Y yo duré un fin de semana, fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, un poquito me dolió el cuerpo, y entre viernes, sábado y domingo, ya el lunes yo estaba nuevo. Claro, fui donde mío, neumóloga, la doctora Margarita Mata, una de las mejores neumólogas del país, y me dio mis recetas, arabe, vitamina C, mucho té caliente y reposo. ¿Qué yo le estoy diciendo a todo el que está cercano a mí y a los televidentes que nos siguen? Si usted tiene los síntomas, gripe, dolor de cabeza, fiebre, fatiga, no coja lucha, o usted tiene dos virus, o la influencia, o el COVID. Entonces, si usted no se siente tan mal, usted puede cómodamente en su casa, quedarse aislado por cinco días, lo reitero, cinco días aislado en su casa. ¿Eh? Usar mascarilla para no contagiar su familia. Y ahí usted comienza a beber vitamina C, a beber té caliente, algún jarabe para la tos, algún antigripal, un acetaminofén de la marca que usted quiera, para los dolorcitos. Y en tres días usted va a estar y va a sentirse mejor. Al quinto día usted puede salir a la calle con su mascarilla. No hay necesidad de una prueba COVID después que usted pase este proceso. Entonces, ahorrese el tiempo y el dinero. Ahorrese el tiempo y el dinero. Digo yo, eso soy yo, Roberto Neris. Ahora bien, si usted siente, si usted se siente la respiración, si continúan los malestares a pesar de pasar tres días o cuatro, arranque para su médico. Arranque para su médico. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Colegio Médico Dominicano. Es gratis, donde quieran. Aquí se le está pidiendo, se está chantajeando a la gente que se tiene que hacer un antígeno que le cuesta dos mil pesos, que no todo el mundo lo tiene. ¿Cómo es posible en medio de estas circunstancias que se le esté exigiendo a la gente antes de hacerle una PCR? Porque la prueba antigénica no marca positivo para Omicron, marca falso positivo y ellos lo saben. Y encima de eso se la siguen cobrando a la gente. Aquí lo que hay que hacer es PCR en estos momentos, porque el Omicron marca mucho falso positivo para las otras pruebas antigénicas. Entonces, las ARS y los grandes laboratorios están haciendo en enero, están haciendo su agosto. Bueno, ahí ustedes escucharon al presidente del Colegio Médico Dominicano, el nuevo presidente, porque hubo elecciones recientemente, el doctor Gilberto Tejada, me parece que es, sí, el nuevo presidente. Y de verdad que el doctor Rufino Senén Cava es el nuevo presidente, el nombre del nuevo presidente que ustedes escuchan hablando. Esto es una denuncia que el ministro de Salud Pública y la misma vicepresidenta, que es la presidenta del Gabinete de Salud, tomar en cuenta, porque entonces lo que tienen que hacer es pruebas PCR, el gobierno, y agilizar el laboratorio. Haciendo muchas pruebas de antígenos, Roberto. Sí, pero que la prueba de antígenos, lo acaba de decir el presidente del Colegio Médico Dominicano, que te da mucho falso positivo y falso negativo. ¿Entiendes? Entonces, las pruebas PCR son las que sí te pueden identificar si tú estás positivo 100% o estás negativo 100%. ¿Entiendes? Opa, pero eso te digo en el caso de que en lo que el doctor está diciendo, están saliendo muchas muestras de antígenos. Mira, en el día de hoy se hicieron 23,715 pruebas o muestras presentadas en las últimas 24 horas y hubieron más pruebas de antígenos que PCR. Claro. Pese, pese, pese a que sabemos lo que usted estaba explicando, de que es muy costosa, de que también las filas están abarrotadas, todos los centros, para las personas hacerse la prueba PCR totalmente gratis. Pero fíjese, 11,880 pruebas de antígenos. Si damos el lápiz diario a cómo está sucediendo esto de los casos y que las personas están yendo a hacerse su prueba, porque mira cómo está el panorama cuando vemos el gráfico. Las personas dicen, ah, todo el mundo está diciendo en la calle, es una gripe mala, es una gripe mala. Pero los resultados se están mostrando diferentes. Es decir, si duramos 10 días haciendo de 20.000 muestras diarias, son 200.000 muestras o más. Sí. En el caso de, es decir, la población, toda la República Dominicana que no está viendo, está tomando conciencia, Roberto, y se la está haciendo ya sea pagando o no. Sí, pero es lo que te digo. Yo soy de lo que le digo a la gente, que no hay que hacérsela. ¿Ya para determinar un negativo? No, ninguna, ni de la de antígenos, ni la PCR, al menos que te lo exijan en tu lugar de trabajo. Por ejemplo, a partir del 31, todo empleado público tiene que tener... ¿Por qué, Roberto, también darse cuenta qué es lo que uno tiene? No, no, pero perdón, es que es verdad. Pero ahora mismo, si tú tienes los símbolos, tú tienes dos condiciones. O tú tienes la influencia, o tú tienes COVID, y cualquier lado del tratamiento es similar. Y el que no tiene nada, y se la hace, y sale positivo. Bueno, es que, óyeme, es que para tú hacerte una prueba, tú tienes que tener los síntomas. Porque nadie que esté bien, por ejemplo, tú te vas a ir a meter una fila a hacer una prueba si tú no tienes síntomas. Sí, Roberto. No. Sí, pero oye, ¿por qué caso? Al menos si te exigen una prueba. No, es que si me exigen, es que en este caso, si tanto tú como Blacky, que somos los que estamos aquí en el estudio, dan positivo los dos por tener síntomas, es lógico que yo tenga que hacerme mi prueba. Ah, ok. ¿Me entiendes? Ay, sí, por eso te digo. Si tú... Si estoy rodeado de personas positivas. Sí, tú te la puedes hacer, pero todavía en ese caso, eso es mi opinión personal. Ah, bueno. Todavía en ese caso, no es necesario si tú no tienes síntomas. Te digo por prevención. Sí, pero que prevención... Oye, ¿qué tú vas a prevenir? Dime, vamos a suponer, Blacky tiene COVID, yo tengo COVID, y tú no tienes ningún síntoma. ¿Qué tú vas a prevenir y hacerte una prueba? Bueno, si salgo positivo, entonces puedo contagiar a la población. Está bien, pero... ¿Por qué es la prevención? No, la prevención, ¿tú sabes cuál es? Usar mascarilla. Una prueba no te previene ni te evita contagiar. Porque el contagio de la Omicron se da en los primeros días de incubación en tu cuerpo. Cuando ya tú tienes los síntomas, hace rato que tú estás contagiando gente. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? O sea, por eso es que mucha gente, hay tantos positivos, millones. Por ejemplo, a nivel mundial, diario, se están reportando millones de personas infectadas. ¿Por qué? Cuando tú vienes a sentir el síntoma, el dolorcito, la garganta, hace rato ya que tú estás contagiando gente. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, por eso es la única, mira, prevención, es la mascarilla. Porque tú no sabes si tú estás positivo o no. ¿Tú ves? Entonces, la mascarilla, eso es lo único que evita. Y el distanciamiento, a esta distancia que tú y yo estamos, que este camarógrafo, excelente. Ahora, Roberto, también yo entiendo de que hay que resaltar algo con respecto a lo que estamos viviendo. Y es lo que dijo el presidente Luis Abinader en el día de hoy, hablando, pensando en las dos cosas. En el tema sanitario y también en la economía de nuestro país. Son, bueno, dicen muchos que los primeros dos meses, tres quizás, son los más difíciles del país a nivel económico. En el caso de que en diciembre, pues las festividades, muchos cogen este mes, tienen un salario extra, hay más movimiento de dinero. Se habla de que este último diciembre se movió unos 1.500 millones dentro de toda la población, regado, diríamos. Y con esto, Roberto, yo entiendo que tenemos el video del señor presidente Luis Abinader, el director nos puede ayudar ahí. Sí, el presidente, el presidente está claro. Aunque, aunque, aunque. Él está claro. Aunque, aunque, aunque él habla de la situación sanitaria, pero no han hecho nada. Ahora mismo no hay ningún tipo de restricción. No, claro que las hay. No, Roberto, solamente se queda la mascarilla y el distanciamiento social. Pero, Luis, las hay, que no se estén cumpliendo, es otra 500. Pero que eso es lo que tienen que mandar. Perdón, las restricciones están, el uso de la mascarilla, distanciamiento, limitación de personas en lugares cerrados, etcétera, etcétera. Ahora. Pero, ¿dónde han puesto? Espérate, que no se estén cumpliendo otra cosa. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Yo estoy de acuerdo con el presidente Luis Abinader. Escuchemos, señor director. Escuchemos todas las medidas para asegurar que podamos tener un país con una salud segura, pero al mismo tiempo que podamos continuar con nuestra economía. A los que hablan de confinamiento y de volver atrás, eso es imposible. No hay las condiciones, ni hay tampoco la necesidad en ese sentido. Este país ha sufrido mucho, todos hemos sufrido mucho y podemos ir avanzando, cuidando la salud y también manteniendo hasta donde se puede en esta la normalidad de todas nuestras actividades. Yo estoy 100% cónsono con el presidente de la República, Luis Abinader. No están las condiciones, no hay la necesidad sanitaria. Ahora, presidente, hay cosas que sí usted debe de mandar a supervisar con el ministro de Salud Pública. ¿Cuáles son? Los medicamentos no se los están dando. Que me llame, atención Luis Rosario, llámame porque tú dijiste aquí que se están dando. Hay gente que me están reportando que están haciendo largas filas y que no tienen los medicamentos en los puntos de salud pública. Entonces, será bueno aclarar eso. Y el tema del relajito de que hay que hacerse una prueba de antígenos primero, que cuesta entre 1.500 y 2.500 pesos. Entonces, dependiendo, hay que repetírselo. Entonces, así no, señor presidente, tiene que hablar con los laboratorios, con las farmacias, que también me dicen que los precios de los medicamentos, como la vitamina C, como los jarabes, como los antigripales, están aumentando de precio. Eso hay que investigarlo. Roberto, me gustaría que nosotros, ya sea, no sé, si podríamos hacer comunicación ahora con el doctor Luis Rosario Socias, o ya para mañana. No, no, vamos a hacer una pausa, a ver si nos comunicamos. Sí, porque yo quisiera saber. O con Carlos Suero, quien es encargado de comunicaciones al público. Me interesa, de primer plano, saber cómo está la ocupación hospitalaria, es decir, sobre lo vacunado y no vacunado. Eso es lo que a mí me interesa. No, la ocupación ha estado mínima, porque la gente no está yendo a cama COVID. ¿Por qué? Porque esta variante, a los dos, tres días, ya tú estás en tu casa. Los neumólogos, que ahorita hablé con mi neumóloga Margarita Mata, que, oye bien, desde el martes, estábamos por hacer una entrevista, aunque sea vía telefónica, y me dice ella, Roberto, excúseme, ¿qué que no damos abasto? Yo llego aquí a la consulta de las ocho de la mañana y salgo de aquí de las seis de la tarde, personas con problemas que quieren que lo chequen, y ella lo está mandando para su casa. ¿Por qué? Porque si no son casos graves que una persona demande una hospitalización o un internamiento, lo mandan para casa, porque esta variante, gracias a Dios, no es tan agresiva.